¡Suscríbete al canal! En este momento no me concuerda Pero eso Idol Seiyus En fin, bueno, el capítulo número 5 Como os acordáis, pues se centró en nuestras queridas principales Entre comillas El protagonista en la cual se centraba En el momento en el que Chisa Haruna No, miento No es Chisa, es con... Chisa es de aquí, ¿verdad? Tú sé Honoka, Yuki Haruna y Maika Yuki es de la otra Estoy con la cabeza, con los estas Se me han quedado Como salió Airi se me han quedado también Repito Haruna, Maika Chijo Y Honoka No es difícil Bueno, en el caso Los tocaba en este capítulo a las cuatro Principales, entre comillas Y pues nada Vamos un poquito En el capítulo empieza Un poquito Historia de Haruna La cual vemos al grupo de Airi y al resto En nuestras queridas idols Las vemos muy Reventadas De los entrenamientos y todo Pero bueno Es lo que hay Y pues nada Y nuestras queridas Las queridas chicas Pues las vemos ahí Que están con más emoción Me faltan pocos días Para que tocase el doblaje De voz Y Nos quejaron hasta con muy distante Muy distraída En la cual vemos que Haruna está un poquito Un poquito Un poquito Un poquito bastante nerviosa En la cual Lo que decide hacer Eso es lo que decide hacer Lo que decide Investigar a las demás chicas Tanto Honoka Maika Y Shijo Que se dan cuenta De Haruna Que están muy distantes Que se va a comprar un alcohol Y todo Es que Bueno Las investigan Escuchan hablar de Haruna Piensan que está hablando por teléfono No está hablando con nadie Y ve que está hablando con alguien En su dormitorio Y acaba encontrando Una Y hermosísima Y preciosísima Tortuguita Miren Que linda Tortuguita Se llama Cameisana Increíble Que linda Tortuguita La mejor Gran Tortuga Gente Tortugasa Mira 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 Que bonita En fin En el caso Que Haruna Habla con esa tortuga Porque Aparte que son Best of friends Le ayuda a calmarse Bastante A no sé qué De Haruna Y pues nada En lo cual Le acaban Diciéndole a la Directora Que Deleza Mascote Y todo Y que si puede Quedárselo Que no sé qué Que es que no Trae más bien Y que nada Claro Lo van a aceptar Porque obviamente No hace ruido No estorba Ni nada Y se informa El resto Y pues Todos aceptan En fin Vemos a Haruna Nerviosa Repito Pero bueno Ya falta un día Al día siguiente De hecho Y pues nada Que quería dejar Una Está muy nerviosa No puede dormir Está hablando Con Kami-san Que linda Tortuguita Por cierto Por si no he dicho Hijo no Que si hijo Dormen Como Como un lirón Literalmente Maika no puede dormir Está nerviosa también Y pues nada Se pone a enseñar Con Haruna Se pone a enseñar ahí Mientras repasan Sus diálogos Y pues nada Practica la voz De todo Y poca cosa más La verdad Llega el día Llega el momento De los cuatro Grandes Sellos Futuras Sellos De triunfar Y pues nada Empieza la rodación Y no tienen idea De cómo lo hacían Literalmente Yo pensaba Que lo hacían Escena en escena En plan Yo que sé Narran una escena Pum Cambian Y para Narran otra Pum Cambian No 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 Aquí te hacen una escena Como yo que sé Una escena Unos minutos largos Pero largos de escena Totalmente fueron Dos o tres minutos De grabación Ahí que salían En el anime Y eso Y literalmente pone En plan Imaginaos Un, dos, tres, cuatro micrófonos Y se ponen a hablar Y van llegando Seis hablando Terminan de hablar Y se van rotando Con los siguientes Creo que salía De hecho Creo que salía Aquí Creo No, ahí no Eh A ver si sale Creo que salía Creo Aquí veis Hay como Bueno Aquí no se me entero Pero hay cuatro micrófonos Vean están aquí Cuatro micrófonos Aquí habla en principal El resto se prepara Y eso Cuando termina uno o dos Y empiezan a hablar Y salen Se meten los siguientes O sea Literal Brutal fue eso Me gusta bastante Porque no tenía ni idea De verdad No tenía ni idea De cómo se hacía la grabación Pero bueno En el caso Eh La primera La primera toma encima Es de Preparación como de Entre comillas Falsa Y la siguiente ya es la buena En la cual Eh A Jonoka Dicen que la van a A grabar Aparte Si hijo Que diga Buena palabra Exagerándola Más Más de lo que debería Eh Y tanto Haruna Como Maika No le dicen Ninguna en el De prueba Miren que bastante bien En cambio En la segunda En la original En la buena Vemos que Haruna No se traba Pero se equivoca De cierta manera Porque dice Palabras De más Pero lo clavan En el timing Perfecto Lo cual Todos se sorprenden Y Y pues nada Al final Acaban llamando A Jonoka Y a Maika Porque también Maika está demasiado animada Diciendo la frase Pero bueno Que pensaba que iba a ser crítica Pero a la directora Que también estaba de nuevo Le gustó bastante Por cierto Es muy timidita Me gusta Y poco más Por cierto También fueron El resto El de las Por así decirlo Sin el Por así decirlo El grupo De las de teatro Porque literalmente Ya por el opening Me flujo bastante Este va a ser El grupo de sellos El grupo De idols El grupo De radio Y el grupo De teatro Así que Pues eso Nada Bastante Bastante Nice Ahí están Pesando atención Estaban con La querida Perdón Con su querida IBC Manager Nuestra querida Asistenta Dio-chan Y poca cosa más La verdad Estuvo bastante bien El capítulo Todas bien Triunfaron Salió bastante bien Y Pues nada Bastante nice El capítulo La verdad Es el primer paso De nuestras Futuras sellos Bastante nice Y poco más Que decir La verdad Repito Bastante nice En fin Se me escapó El gusto Perdón Estoy cansado Lo siento Capítulo número 6 A ver que no está El capítulo número 6 Que saben Por cierto El título más largo Cuando acaba el capítulo Pero bueno Ahora lo pongo En fin Capítulo número 6 Se llama Uy Esto en inglés La costumbre Atrapa el viento En contra Mientras Hina Y Yoki Estaban haciendo Sus actividades Miharu Y otras Comenzaron Algunas actividades Diciendo Que somos Interesante Es más largo Aquí no Ahora Obviamente Que decía Al final Cuando los sentimientos De grupo Buggle Cuyas personalidades Y pensamientos Están inconexos Se convierte en uno El grupo Se quedan Dormidas Para el día siguiente Pero esto no salía No hay que Hina Que no pueden dormir Debida Tensión Y edad Practican Una escena De diálogo Entre ellas En preparación Para la actuación Del día siguiente Y el día De la función Y la y otra Desafía El primer Dormenaje Mientras son Observadas Por ni menos La misma Oficina Como todo Vale Me acuerdo Acordarán La escena Dejar una Himeica La autora Dice que Por qué Estaba sonriendo En ese momento La otra O sea Su personaje Principal Si era Una despedida Tendría que estar triste Y todo Y en lo cual Le ha explicado La autora De que Tendrá plans En el futuro De ese personaje Que lo va a sonriar Más adelante Lo cual Tendrá sentido Porque claro Una despedida Tendría que estar triste No feliz Y con la entonación Que le ha dicho Y todo Está bastante Nice Así que Pues Por eso Le salió Bastante bien Así que Eso En fin Capítulo Número 6 Vale A ver Le va a tocar Como he dicho A nuestro querido Grupo De Radio Que va a ser Futura radio En cuyo caso Pero bueno O sea Futuras locutoras De radio En la cual Está formada Por Miharu Aya Mahoro Y Riko Hostia Nombres largos Me acuerdo De Riko De Aya De Mahoro Y Mahiro No Miharu Y Mahoro Hostia En fin Va a empezar Aquí a Aya Que Aya Es de las Que son Como decirlo Serias Pero en verdad Si las conoces Son súper Timidísimas Súper Timidísimas Me encanta De eso De Aya Aya Simplemente Bueno Vemos aquí A Mahoro Miharu Riko Y Aya Riko es la inglesa De cierta manera Es la famosa Show business Una sumiria De toda la vida Pero bueno Aquí vemos Que tiene Miharu Un globo No sé de qué Pero tiene un globo Vemos a Mahoro Con la Que por cierto Ella actúa Bastante bien Ya se la ha escuchado En los trabajos Que ha hecho Actuación Bastante Pudo Madre Lo hace Y Pues nada Vamos a quitar Tomando un selfie Mahoro Aquí Que linda Luego que os guía Miharu Con los cascos Como escuchando algo Y vemos aquí Que tiene Riko Un cartel De Gatos Consejos Consejos De gatos Imagino No sé No entiendo Japones Vale Pero tiene pinta De un folleto Consejos De gatos O de Aop No Aop No tiene pinta Lo mismo Es relacionado Con Consejos De gatos A lo mejor Pues bueno El título Digo el título De esto Antes Las imágenes Estas son las amigas Que decía Que la veremos Supuestamente Lo más seguro El siguiente capítulo O sea el 7 La veremos A las futuras Actrices De teatro Esto es nuevo Estas imágenes No las he visto A las futuras Actrices De teatro Las veremos Míralas 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 Las líderes De cada group De cada subunit O sea aquí Vemos aquí A Haruna A Ayuki A Chunibyo Y a Miharu Futuras líderes De cada subunit Interesante En fin En el caso Ahora le doy A la gante Como decías Amigo A Chunibyo Va a ser la líder Fíjate tú Que me esperaba Que este Va a ser la líder De la serie Con gafas Y tiene pinta Que va a ser La líder La Chunibyo ¿Quién me lo diría? No me lo imaginé No me lo imaginé Nada No me lo esperaba Es una polla Este Yukai Tiene mazo de papeles Otra cosa Que no se anuncie O sea Yukai Tiene muchos papeles No tantos Pero tiene papeles Tiene En Cinderella Tiene En lápiz Tiene aquí Tiene otro más Que no me acuerdo Cuál era Pues bueno Sean McKin Sean McKin Ahí se rifan También tener cosas Ya las seguiré Repito Las seguiré Las seguiré Jurado Hasta Por cierto Ya que es información Vale En fin Como decía Poca cosa más Al capítulo Vamos a ver Avance Y lo dejamos Por aquí A ver Que nos trae Así que Disfrutadlo Y ahora Vamos a ver Que nos trae El capítulo Número 6 Las chicas De Airblow Vale Creo que La que habla Es Aya Creo Y pone Aprovechando El viento En contra Y salía Una foto De Aya Que por cierto En el capítulo Anterior Se vio La tortuga Que no me había Cuenta Me había Cuenta De las tijeras De Haruna Y de Y de Y de De Diko Y de Marica Y perdón De Marica De Maica Y pues Veremos aquí A ver si Hay alguna imagen Que resalta La vista Porque Vemos a Aya Sentada En un dormitorio Pero Y feliz hablando Pero poca cosa más En fin Esta vez No se detecta Nada Como otra vez En fin Veremos Que pasa En el capítulo Número 6 Este viernes Así que Nada más Yo aquí lo dejo A ver Nuestro capítulo Y A escuchar Nuestros futuros Locutores de radio Nada más Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Ki se